Música Buenas noches amigos, comienza el espacio Coplaca Transmite y hoy para nosotros es un placer, bueno, escasamente a pocas horas que Ricardo Miguel García Castro pues vaya a Mallorca para comenzar esa prueba de esquí náutico en lo que es la travesía entre Mallorca e Ibiza bueno, pues vamos a tomar unas declaraciones de él y a conocer un poco cómo está ese estado de ánimo para realizar esta prueba ya en otra ocasión estuvo con nosotros aquí para comentarnos cómo iba a realizarse la prueba hoy vamos a recordar algunas cosas para que usted conozca la trascendencia de esta prueba deportiva, una prueba que él como agricultor platanero pues también dedica a todo el sector platanero y a todas aquellas casas patrocinadoras que han confiado en él para que la realice vamos a saludarlo, Ricardo, buenas noches Hola, muy buenas noches ¿Animado? Sí, la verdad que estoy muy animado, me encuentro con bastantes nervios, normal espero controlarlos hasta el día de la prueba, todavía faltan unos días pero bueno, espero controlarlos y la verdad que estoy súper emocionado y súper contento porque poder llegar hasta aquí, que ya para mí es un logro muy grande y poder subirme los esquíes y empezar el reto, ya para mí ha sido un logro muy grande con conseguir esto, porque son muchos patrocinadores es mucho dinero para hacer una prueba de esta característica todos los esquiadores sabemos lo que esto conlleva y los gastos que se pueden ocasionar y más, yéndonos a unas islas tan apartadas de nosotros y tan lejos y la verdad que sin las casas patrocinadores lo vuelvo a repetir millones de veces si hace falta gracias a ellos, pues imposible y después pues llevar a nuestro producto allí representarlo y poderle dar lo mayor lo mayor y lo que se merece, lo que es el plátano lo que es Canarias, el plátano que es lo nuestro, de lo que vivimos y más, pues yo particularmente ya somos tres generaciones viviendo del plátano porque eran mis abuelos, eran mis padres y soy yo y la verdad que poderlo representar y llevarlo hasta allí la verdad que me orgullece mucho en el alma y poder compartirlo con todos los patrocinadores la verdad que sí Coplaca está orgullosa de patrocinar bueno pues esta prueba conjuntamente con otras casas con otras empresas y entidades también pero especialmente ellos están contentos porque bueno, como platanero como productor de Coplaca que eres pues están, bueno, pues satisfechos de que puedas realizar esta labor porque en realidad hay miles y miles de personas en este momento en Mallorca, en las playas después va a tener trascendencia a nivel internacional en los medios de comunicación tú vas a ir, inclusive te estamos viendo ya la camisa vas a ir con el nombre de Coplaca y eso va a ser pues para la publicidad de nuestro plátano importante y sobre todo para Coplaca Sí, aprovecho este momento Lucio la verdad que para nombrar a estos patrocinadores la verdad que gracias a ellos voy a hacer esta prueba lo pensaré durante toda la travesía en ellos y no se merece otra cosa si no está lo nombrando completamente Aero Europa GMR Canarias Estenella Inmobiliaria Hotel Vista Sol Mabel Joyeros Club Náutico Santa Euralia Ayuntamiento de Santa Euralia Ayuntamiento de Tijarafe Ayuntamiento de Calvia Mabel Joyeros Agro Palma Coca-Cola Jonathan Fotógrafo Fancy 2 Notario de Calvia Manuel Luis Beltrán Y me quiero hacer una pequeña parada en lo que es Coplaca ¿Por qué? Porque han confiado en mí Han confiado en mí La verdad que me emociono un montón porque poder llevar el plátano hasta allí y poderlo representar haciendo una prueba de esta La pena que me queda en estos momentos es pues ahora mismo dentro de de mis entrañas porque como te dije antes tres generaciones luchando por el plátano y a mí yo quería que Asprocan que me patrocinara porque es a nivel de todos los plataneros ¿no? no tan solo no tan solo una empresa sino es a nivel de todos los plataneros son tres generaciones luchando por por nuestro producto y pero bueno gracias a todas las otras que si han confiado en mí en llevar este reto a esta isla y representar también como nuestro producto como es otras casas comerciales que que si lo han eh hecho ¿no? y me han ayudado la verdad que que bueno ahí tengo un pero que que bueno que me entristece un montón no poder llevar lo que es en conjunto general lo que es el plátano de Canarias hasta hasta allí solo puedo llevar un simplemente eh algo en mi mente y algo un patrocinador que que la verdad que tengo que mucho que agradecer por haberme confiado y haber podido llevar este producto hasta allí como es Coplaca y Coplaca y todas las otras casas comerciales en ayuda de todos poder llevar este producto hacer este reto y poderlos ofrecérselos a a todos no tan solo a a todos estos comerciantes que me han ayudado sino a toda la gente que está aquí en La Palma en Canarias en todos lados eh que me están pues siguiendo además he tenido multitud de llamadas de de Palma Mayor que divisa de periódicos de radios de televisiones la verdad que tiene bastante trascendencia y estoy súper contento por eso porque va a estar muy bien cubierto y va a estar muy representado la verdad que sí por supuesto Coplaca ha confiado como tú bien dices y todos los demás casas comerciales y entidades también distintos ayuntamientos tanto de Mallorca como de la isla de La Palma eh el nombre de la isla de La Palma el nombre de Canarias va a estar ahí son miles y miles de personas que van a estar en Mallorca en Ibiza en ese momento porque eh bueno es una isla turística eh está casi toda España ahí también porque van a veranear eh pensamos que estamos sobre el 14-15 de agosto con el punto álgido de las vacaciones y también es importante eh que ustedes entiendan una cosa eh normalmente en verano en este momento no hay agenda política y todas las noticias especialmente las deportivas y en ambientes marítimos eh y náuticos y bueno Mallorca es el máximo exponente de Europa eh tienen mucha mucha importancia en otros momentos eh del año pues tal vez la política los problemas que hay eh normalmente acaparan muchas horas de televisión en verano tienen cabida todas estas pruebas deportivas todos estos eventos y tienen mucha importancia por lo tanto el nombre de La Palma y de Canarias y y de Plátano de Canarias y de todos y de todas las empresas y entidades que han confiado especialmente Coplaca pues va a estar ahí va a estar ahí en primera línea ¿no? Como bien tú dices la verdad que tiene mucha trascendencia la verdad que si no es la más yo creo que que cae seguro ahora mismo ahora mismo al día de hoy es la más que que va a tener trascendencia porque no paran de llamarme no paran de felicitarme no no me llaman de los ayuntamientos de de Palma Mayor que divisa de los dos y periódicos y radio la verdad que estoy sorprendido la trascendencia que va a llevar esta prueba en sí y la verdad que que bueno que no tan solo ahí en esas islas sino a nivel internacional hoy en día estamos por vía internet estamos todos comunicados ¿no? porque tengo familia en Venezuela tengo amigos tengo en varios sitios de de bueno del mundo ¿no? y nos comunicamos siempre por el Facebook hoy en día que bueno que sabemos que todo todo hoy en día va por internet y y me preguntan oye vas a hacer otra prueba vas a hacer te va a patrocinar tu producto todo con lo que tú haces la verdad que estoy súper contento por esa parte y y poder dar por fin dar un espaldarazo y darle eh algo bueno que se merece la palma a canarias y que un canario haga estas aventuras la verdad que estoy mucho muy contento después de el mal trago que ha pasado eh estos años pasados como tú bien sabes del accidente y poder ayudar también a la gente que que bueno que que está pasando un mal trago ahora y pensar que que esa gente piense como yo estaba en ese momento eh salir en silla de ruedas y y estar ahora haciendo estos retos y y que ellos por ejemplo pues que piensan joder si él puede nosotros podemos porque yo no soy yo soy una persona igual que todo el mundo lo repito una y otra vez siempre soy de carne y hueso y soy eh igual que todo el mundo y y la verdad que estoy súper contento por estar al 100% ahora mismo eh poder llegar allí y y hacer este reto eh cumplir mi sueño que para mí es un sueño hecho realidad después de haber pasado por toda esta trascendencia de 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 ¿sabes? de como tuve ese gran accidente Ricardo ¿cuántos meses estuviste internado en los Estados Unidos después de ese enorme eh accidente de motocicleta que en principio cuando nos llegaron las noticias aquí pensábamos lo peor eh pensábamos inclusive que no ibas a salir de de ese accidente y con posterioridad que iba te iba a dejar secuela posiblemente algunos me hablaban hasta que ibas a quedar tetrapléjico sí como bien tú dices la verdad que que podía haber quedado ahí porque tenía dos vértebras en el cuello fisuradas y dos en la espalda ¿no? no estaban partidas total pero sí fisuradas y no se sabía cómo cómo podía más la pelvis partía eh pues y muchas cosas más que que no las voy a contar todas pero la verdad que que fue todo no sé como si fuera un sueño para mí la verdad que estar veinte días en coma y cuando tuve uso de razón a los veinte y cinco días tuve uso de razón que me acuerdo que que mi hermanito querido que que para mí eh no es un amigo sino es un es un hermano o algo más fuerte eh decirme eh por favor eh porque cuando la vez que yo hablaba decía disparates ¿no? y entonces los médicos me venían y me decían Ricardo por favor eh ¿dónde estás? y yo le decía en tijarafe o le decía en la palma y nunca le decía dónde estaba y él me decía por favor di que estás en Leila que estás en Estados Unidos estás en Leila para que te saquen un poco de sedación porque yo he estado disparatado entonces los médicos decían bueno este chico a lo mejor no se sabe ni cómo despiertas ni cómo qué es lo que va a pasar con él ¿no? y estar y yo no entenderlo porque no sé inglés no sé alemán y y estar allí como si fuera una burbuja sin sin saber lo que pasaba la verdad que es doloroso eh pero nunca se me bajó la sonrisa de la cara eh ni nada por el estilo yo siempre pensaba positivo y siempre veía una luz y siempre podía y siempre en mi mente estaban los retos la verdad que sí y y la verdad que que ahora mismo estoy súper contento no tan solo por superar esto porque fueron 45 días en ese hospital y una vez que yo salí de allí estuve 10 días en en Madrid en la en la clínica del doctor Guillén que todos los conocemos por por la trascendencia que tiene este señor como es como como fisioterapeuta y como traumatólogo como todo del equipo del Real Madrid que hace muchas operaciones y tener una clínica privada como tiene yo lo único que quería llegar ahí y y estar ahí estuve 10 días y la verdad que salí de ahí súper contento porque ya por lo menos me pudieron explicar todo bien 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 ya por lo menos pude poner manos a la obra pero tuve que batallar Lucio tú me viste varias veces y además mucha gente me veía además llegué a La Palma con una silla de ruedas y una vez que toqué la isla La Palma no sé qué tiene la isla de La Palma pero me atrajo una una vez que me bajé de Winter que me bajaron en silla con una silla o no sé ni qué era aquello porque yo ni me acuerdo bien ni quiero acordarme y toqué lo que es el asfalto del aeropuerto me entró una fuerza impresionante que yo le dije a mi chica a mi compañera que estaba conmigo le digo no yo no entro al aeropuerto con esa silla y me agarré de ella y dice no Ricardo no fuerce y a los otros compañeros que fueron a buscarme en silla de ruedas digo no voy ahí yo quiero llegar a La Palma y entrar a mi aeropuerto y la verdad que entre todos me entraron caminando la verdad que estoy súper contento me emociono normal porque es tiempo pasado lo pasé muy mal estuve un año batallando contra corriente ojalá hubiera sido una prueba pero bueno estoy aquí estoy contento y poder realizar esta prueba y ofrecerse a toda esta gente no tan solo a los patasinos dores sino a toda esta gente que ahora mismo están pasando momentos difíciles piensen yo estaba en esos momentos difíciles lo mejor peor mejor o todo porque no podemos poner igualdad a todas las enfermedades o a todos los accidentes pero que sepan si quieren pueden salir pueden salir y en este momento también pueden saber todo lo que me pasó pero no lo quiero decir aquí en televisión pero salen seguro Ricardo bueno pues se puede se puede salir con ganas con esfuerzo mañana mañana mismo coge usted el avión el avión en dirección a Mallorca a Magaluf para empezar a estar aclimatándose a las condiciones viendo preparando todo el equipo para que bueno el viernes se pueda empezar con esas ventanas viernes sábado o domingo para realizar la prueba a pocas horas estamos si la verdad que que si se me ponen los pelos de punta y ya estoy desesperado por llegar allí ver los barcos y como bien tú sabes y me conoces siempre intento tener todo bajo control si no no hay prueba pero ahora mismo tengo todos los cabos ya cogidos pero tengo ganas de llegar allí y ver como está todo ver el estado de la mar y por lo menos poderla tocar y poder salir muy bien bueno pues nosotros daremos buena cuenta cuando regrese haremos una entrevista para ver como como salió todo y te deseamos toda la suerte del mundo Ricardo vamos a estar contigo muy pendientes todos los palmeros todos los canarios todos los plataneros toda la toda la gente toda la gente que te patrocina vamos a estar pendientes de ese reto un reto que yo creo que que lo vas a realizar porque estás preparado y tenemos mucha confianza en ti muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias pero no tan solo en vosotros que piensen que están pensando en mí piensen que en esa travesía voy a estar pensando en todo en todo o en que muchos piensen estará concentrado en la travesía no mi concentramiento es pensar en los patrocinadores es pensar en la gente que está en esos momentos pensando en mí y pensando en que la tengo que realizar para esta gente esa es la fuerza que yo saco cuando me vienen momentos de bajona o de calambre o de todo porque pensemos que es una prueba difícil tan solo componernos por ejemplo tres horas o dos horas de pie en la misma posición lo que puede conllevar pues imagínense estar dando botes sobre unas tablas de estas pues tienes que pensar en algo especial y lo algo especial que yo tengo es pensar en mis patrocinadores en la gente que he dejado aquí en La Palma que no han podido llegar hasta ahí y empezar en Canarias empezar en todo el mundo que bueno que va a haber y va a haber esa prueba y poder que puedo estar ayudando a algo nuestro producto y poder estar ayudando a toda esta gente que tenga enferma o toda esta gente que tenga accidentes y todo eso la verdad que estoy súper contento por eso y espero que bueno por lo menos llegar 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 y poderlas ofrecérselas a toda esta gente que he nombrado y poderse ofrecer a estos patrocinadores que no me canso de repetirlos cada momento y gracias a ustedes por haberme invitado gracias a Coplaca gracias a todos los patrocinadores prácticamente muchísimas gracias y nos veremos pronto GERENCIA 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 Gracias por ver el video.